¡Tan-tan! ¡Tan-tan te va a ayudar! Encima que tienes botón un poco aquí Perfecto, estás dispuesta Aquí vas a ganar, listo, perfecto ¡Obar! ¡Sus marcas! ¡Vamos, Andrea! ¡Al final! ¿Qué pasa, al final? ¡Ay, mío! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Está todo listo para la competencia! Solo les puedo decir una cosa Voy a ganar ¡Mmm! ¡Mira, mira cómo se levanta! ¡Mira, soy un carro, un motor! ¡Soy un camaro del 68! ¡Mucha potencia! ¡Yo voy a ganar! ¡Te voy a ganar! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Vamos! ¡Real! Les digo que todo va a ser... No, todo es real ¡Ni la gravedad! ¡Ni la gravedad! ¡Ni la gravedad del engaño! ¡Ni la gravedad del engaño! ¡Ni la gravedad del engaño! ¡Ni la gravedad! ¡Ni la gravedad del engaño! ¡Ni la gravedad del engaño! ¡Ni la gravedad! ¡Vamos! 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 Mira, cuando ellos arrancan... ¡Ah, ya! ¡Andrea! 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 ¡No! ¡Feliz! ¡No! ¡Feliz! Ya, vamos. Este... ¡Feliz! Ya. Este... Llámale para que dé la partida. Ya. 3, 2, 1, acción. ¡Al fina! ¡La partida, por favor! Además de ser enfermera, participa... ¡Y paga! En carreras clandestinas. En sus marcas... ¡Listos! ¡Va! ¡Va, Valeria! ¡Va, Valeria! ¡Va, Valeria! ¡Va, Valeria! ¡Va, Valeria! ¡Se estrapa! ¡Me da la gravedad! ¡Uy! ¡Se cayó! ¡No se cayó! ¡No ven! ¡No ven! ¡No ven! ¡Feliz de verdad! ¡Para traer mi color! ¡The golden... ¡No! ¡Va, es... ¡Va, es... ¡Va! ¡Va, voy! ¡Qué pasó! No, 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 no. ¿No era que me ibas a matar? No, 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 no. Tú me hiciste trampa. Pero cómo te voy a...? Ya ves, tú me hiciste trampa. Anda a ver quién gana ahora. Te vamos a ir, se regaló de allá, para acá. Vení, ¿cuánto te pareció? De hecho, aquí está el lugar. Oye, ustedes son de... ¿Qué necesitas? A ver, dímelo. ¿A qué fuerza de brazo vos sacás de esta locura? ¿Vamos a usar la llegada? Sí, vamos a usar la llegada. ¿Qué necesitas? Sí. Vero flores.